muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta zona de mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar a repasar acerca de que alguna de las apps más antiguas que existen en la cual nos devuelven un porcentaje de los productos que compramos en un supermercado físico valen y es que es una plataforma que digamos que tiene muchos productos en promoción su forma su funcionamiento no puede ser más sencillo además por apuntaros conmigo volván vais a empezar con 50 céntimos de euro cuando subáis vuestro primer ticket por lo tanto está muy pero que te muy bien y además de una manera bastante original para cobrar de hecho yo he cobrado hoy y bueno os voy a contar un poquito el proceso en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente para apuntaros es muy importante apuntarse con ese con ese enlace ya que gracias a ese enlace vamos a ganar como digo 50 céntimos de euro cuando habláis abráis ese enlace con el móvil os va a llevar hasta aquí la descargáis en el google play en el app store dependiendo vuestro dispositivo en un nuevo otro sitio y procedéis al registro normal pues con vuestro email vuestra contraseña y demás como digo una vez que hayáis hecho esto pues simplemente vais a tener que subir vuestro primer ticket da igual de lo que sea simplemente le podéis subir y listo y a partir de ahí como digo en la pantallita principal aquí donde pone bueno no pone súper han cambiado esto un poquito pero bueno ahora ponen aquí promos vale simplemente hacemos clic donde pone promos y vais a poder ver todos los productos que tenemos por ejemplo tenemos cereales cornflakes tenemos galletas tenemos queso fresco el ventero tenemos más cereales tenemos yogures tenemos un poco de todo vale tenemos cerveza mao por ejemplo tenemos vamos a ver qué más tenemos más yogures veo por aquí vamos a verlo dietas tenemos hasta el lubricante sexa vale tenemos también perlinas bueno tenemos diferentes productos hay que decir que estos productos y van cambiando a lo largo del tiempo decir cada día o incluso cada semana se van actualizando los productos algunos vamos a ver tenemos listerine también decir algunos productos salen de la lista y por contra otros productos entran por así decirlo en la lista vale simplemente pues no tenéis que comprarlos todos obviamente éste es un vistazo cada día a ver qué productos hay en la lista que os puedan interesar en este caso y simplemente pues listo como tenemos el reembolso pues es muy sencillo tenemos que ir al súper compramos el producto en cuestión y luego lo que tenemos que hacer es subir el ticket simplemente echamos una fotografía al ticket decimos que productos efectivamente figuran en ese ticket que él lo comprueba y nos lo suman en nuestro saldo vale y el objetivo pues es ir acumulando cuanto más saldo pues obviamente mejor que mejor y cuando llegamos además lo podéis filtrar también si queréis y eso está muy bien y por supermercados vale una vez que alcancemos los 20 euros la cantidad de 20 euros ahorrado podemos cobrar por get vale porque él no por dejar casas y en qué consiste cobrar por jalkas pues simplemente te van a enviar un código qr se cobran los los cajeros de santander te dan un código qr pero tienes que escanear en él en cualquier cajero de santander y te dará los 20 euros el santander vale está muy bien yo la verdad es que lo he probado hoy y bueno ha sido muy fácil simplemente como digo tiene que escanear el código tengo que poner mi número de móvil y me lleva un código al móvil lo introduzco en la pantalla del súper y listo automáticamente pues no me da los 20 euros lo cual está muy pero que te muy bien y poquito más que añadir la verdad que sigue funcionando muy bien que como digo es de las más antiguas y que realmente pues merece la pena cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios